Desde nuestros estudios en Nueva York, Líderes, Historias y Experiencias. Presentado por Windham Rewards. Bienvenidos a Líderes, un espacio para los actores de cambio en Latinoamérica y el mundo, sus historias y personalidades. Soy Julio César García y hoy recibimos en el estudio a Jaime Martínez, quien es un ejemplo de cómo se está cambiando el entorno artístico desde Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme. Para que ustedes en casa conozcan más de Jaime y de su obra, les presentamos el siguiente reportaje. La historia de Jaime Martínez es una de esfuerzo recompensado con éxito internacional. La familia del joven artista dejó su natal Cali, Colombia, para probar suerte en Estados Unidos. A través del duro trabajo que, como muchos inmigrantes, tienen que hacer día a día simplemente para sobrevivir, Jaime encontró que su llamado, al igual que el de sus dos hermanos mayores, sería el arte. El joven colombiano trabajó en varios restaurantes mientras seguía su sueño de convertirse en actor. A pesar de que confías a que admiraba a su hermano y su calidad como pintor, que lo hacía sentirse bajo su sombra, Jaime comenzó a desahogar su inquietud artística mientras esperaba los resultados de sus audiciones sobre lienzos y papel, con miras a dedicarse al diseño de moda. Sin embargo, sus bosquejos mostraban una profundidad y calidad artística que trascendía una colección de ropa e, inspirado por sus profesores, continuó con una maestría en Bellas Artes en La Gran Manzana, ciudad que se convertiría en su hogar. Admirador de las ciencias matemáticas, Jaime comenzó a reinterpretar la realidad que lo rodeaba, la actualidad y hasta la política, a través de la figura geométrica más sencilla y perfecta, el triángulo. Así nació un estilo de pintura que de la mano de la tecnología le daría fama internacional. Comenzando con exhibiciones en las Galerías de Arte de Nueva York, la obra de Jaime Martínez ha llegado a todos los rincones del planeta. Hoy sus trabajos pueden verse en museos de Rusia, galerías y fundaciones en España, Canadá y Francia. Su estilo único incluye la mezcla de diversos materiales y la creación de texturas y profundidades en sus pinturas y estructuras modulares que han adornado espacios públicos como las plazas peatonales más transitadas de Nueva York. Las obras de Martínez con influencia del arte callejero quieren alterar la realidad llevándola a su esencia formal triangular. Porque en opinión del artista, el triángulo es el principio básico de todo. Su visión estructurada, lineal y llena de energía y poder, gracias al sistema, es un llamado hiperrealista que recuerda en opinión de expertos como Picasso y que continúa generando reconocimiento global al joven artista colombiano. Jaime, quiero comenzar con la pregunta que le hacemos a muchos de nuestros líderes. ¿Qué idea o ejemplo cambió el mundo para ti? El arte. Yo tengo un hermano más, tres años más viejo que yo y él fue el que me enseñó el arte. Él siempre dibujó más que yo todo cuando éramos jóvenes. Y mi mamá, mi mamá siempre estaba muy metida en arte. Nos llevamos a los museos en Colombia y nos metimos, todos, tengo dos hermanos, entonces todos salimos artistas. Uno es fotógrafo, otro es muy buen, dibujaba muy bien y dibuja muy bien, pero él está en fashion, tiene una compañía de producción y tiene shows en fashion week. Él trabaja para Oscar de la Renta, hace todos los shows de él. Y mi mamá siempre nos ha metido en arte, es más importante que todo, para expresar cómo nos sentimos y para hacer lo que queremos y para tener una voz más importante, decir algo y dejar algo. ¿Hubo como elección, por lo menos en tu caso, fue algún momento en que siendo niño dijiste yo quiero seguir este camino o fue casi una imposición de familia? No, fue... al principio yo me quería ser un actor, desde siempre. Y cuando me moví a Nueva York empecé con esa idea. Pero actuar es muy difícil y no más actuar, es trabajar en actuar es muy difícil. Es decir, practicar, tiene que coger a alguien para practicar. Mi hermano siempre era el pintor, el más... my oldest brother. Y tuve un sueño y vi una película como hace 15 años y de ahí me enamoré de pintura. Me enamoré y empecé. Mi primera pintura fue Todos con Triángulos acá en Nueva York. ¿Cuál fue esa película? La película fue de Impressionist. Era una miniseries y hablaba de todos los Impressionist. Y en ese momento de mi vida yo estaba un poquito perdido. A mí yo trabajaba pero no sabía qué hacer. Traté de actuar. Hice un play en downtown pero no hay mucho trabajo. Y quería meter en algo que yo puedo trabajar. Pintar es... o hacer arte es perfecto porque eso es todo lo que hace. Entonces, piensa, puede trabajar cuando le dé la gana, como dicen, y a cualquier tiempo de hora me puedo levantar y trabajar. ¿Qué diferencias ves entre tu primera pintura, la primera que recuerdes siendo niño a lo mejor, y la más reciente de tus obras? Bueno, cuando era niño yo dibujaba. Dibujaba diferente. Nada con triángulos, pero dibujaba como caricaturas casi. Pero cuando me de verdad me metí a hacer pintura, la primera pintura fue todo triángulos porque yo siempre estaba enamorado de triángulos. Como dice, tengo dos hermanos, somos de tres, ahí están las tres. Todo casi siempre trabaja más en tres porque entre dos uno se pelea, el tres quiebra todo. Y la fuerza y el simbólico del triángulo me enamoró. Entonces, la primera pintura la hice y era casi abstract. Hice una cara, pero bien fría. Los ojos eran como triángulos bien grandes. Un poquito fea, como dicen empezando. Y de ahí a ahí, poco a poco, empecé a cortar más pequeños los triángulos, más pequeños, a sacar la imagen más. Y ahorita estoy metiéndome mucho con abstract y voy a empezar más arte conceptual. Pero siempre el centro de todo es el triángulo. Y justamente esta idea del triangulismo, ¿qué significa para ti? Ya nos decías los tres hermanos. Más allá de eso, conceptualmente, ¿qué significa para ti? ¿Qué tratas de expresar por medio de la concepción de todo a través de esta figura geométrica? Bueno, primero lo que me gusta, hay muchas formas de usar el triángulo en arte y muchas personas lo utilizan. Primero, pero nadie lo ha hecho 100% que todo el arte es dedicado a eso. Para mí más importante es el símbolo, porque en todas las culturas todos tenemos símbolos de triángulos. Desde los indios hasta los greeks, en cualquier cultura tienen un símbolo. Entonces, empecé con algo que ya tiene mucha sustancia. Después, lo que me gusta a mí hacer es coger imágenes que ya existen y quiebrarlas en tus triángulos. No es creerlas, es algo que ya existe como usted. Usted ya coge una foto de usted y yo lo quiebro. Cuando uno lo quiebra, muestra más cómo se hace la forma. Por ejemplo, todos estos buildings acá en Nueva York no se pueden hacer sin triángulos, porque no pueden hacer el structure, no se pueden hacer así. Tienen que tener los beams, todo tiene que ser soportivo. Por ejemplo, la Statue of Liberty, si le quita todo de afuera, es todo triángulos para crearla. Mi enemigo es el círculo, claro. Entonces, por ejemplo, the New Year's Ball es un círculo más famoso del mundo. Es todo triángulos, porque no se puede hacer en círculo. El peso no lo permite. Entonces, hasta el círculo es quebrado en triángulos para mostrar la forma. Y, no sé, me encanta cómo se ve, estatísticamente, me encanta. ¿Te parece que entonces el triángulo es la mínima expresión por la cual se puede expresar todo lo que vemos? ¿O te parece que es una forma de, como decías tú, de construir la realidad y mostrarla a través de una figura geométrica? Yo creo que es de los dos. Pero lo que me encanta más del triángulo es que no se puede quebrar. Si lo quiebra es otro triángulo. Si lo quiebra es otro triángulo. Entonces, estoy dando algo como un primary geometric form. Que es... Una forma geométrica primaria. Primaria. Que no se puede quebrar como el número tres. No se puede quebrar. ¿No? El siete. Entonces, es algo que es la foundation de todo. De todo lo que hacemos. Hasta nosotros, de pronto. ¿Qué tan bueno eran las matemáticas en la escuela? Yo me fui muy bien en matemáticas. Muy, muy bien. Y esto tiene que ver mucho con matemáticas. Porque también es como triangulation. Es lo mismo. Es cuando el quiebra todo. Por ejemplo, si van a hacer un computer juego de usted o algo en 3D o en virtual reality. Hay que hacerlo con puntos. No más es de triángulos. Es puntos. Todo es puntos. Pero cuando los conectas de uno a otro. Que es la línea. Es la forma más directa. El círculo piesta mucho tiempo porque es alrededor. Todo va a salir triángulos. Entonces, si hacemos un juego de usted, un video game. Hay que hacerle a los puntos. Los conectan. Y así se pueden abrir y mover. Yo descubrí eso después. Ahorita que era todo tecnología. Cuando empecé, no había nada de eso. Era. Yo lo quebraba para mano. Por ojo. Que eso sí se demora. Mucho, mucho tiempo. Ahorita hay computadoras. Illustrator que me lo hace más fácil. Entonces, ahorita utilizo. Muchos artistas tienen problemas con tecnología. Yo la abrí. Tiene que invitar a tecnología o se lo come usted. Entonces, ahorita con la tecnología yo puedo hacerlo todo en máquina, en computer. Y de ahí lo saco y lo pinto. O lo hago una sculpture o una instalación. Pero me gusta empezar todo casi mecánicamente y terminarlo con pintura. Traerlo de la forma digital a la forma realidad. Es lo que me encanta. Muy bien, es momento de hacer la primera pausa comercial en Líderes. Al regresar más de Jaime, les recordamos que esperamos sus comentarios, sugerencias, preguntas para nuestros invitados y solicitudes sobre quienes quieren ver en el programa a través de nuestra cuenta en Twitter. Arroba Líderes en el TN24. Ya volvemos. Ya regresamos con Líderes. Continuamos con Líderes. Ya estamos de regreso Líderes en el TN24 con el artista colombiano Jaime Martínez. A quien quiero preguntarle. La triangulación ha sido un componente muy importante en tu vida. ¿Te parece que estás en un triángulo de tres ciudades? Cali, Nueva York y Miami. Sí, sería buena, 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 buena proposición. Y lo que, cuando yo me decidí de ser buen artista 100%, me tocó cambiar mucho como pensaba y todo. Entonces hice un trip desde, estaba en Nueva York y me decidí irme de Nueva York. Me fui de Nueva York a Miami y después a California. Ahí fui un, y cuando llegué a California, no me gustó California. Estaba, apenas llegué ya sabía que me tocaba que volver acá. Entonces llamé a mi hermano y me dijo, no rente la pieza, yo la vuelvo. Y ahí yo creo que fue la transformación adentro de yo. Entonces fui a Miami, California y volví a Nueva York. Y ahí cuando volví a Nueva York, yo era una persona diferente que la persona que me fui hace, en los mismos tres meses cambié. Y cuando volví, cambié, decidí volver a Nueva York como artista. No como, cuando me voy acá, al principio, uno siempre dice, ok, Nueva York hay que hacer dinero, quiero ser alguien que trabaja mucho. Y cuando volví es nomás artista. Pase lo que pase, me voy a dedicar a mi arte. Esta es una decisión y un compromiso, además, importante, puesto que la ciudad es muy cara. No es fácil para todo el mundo incursionar en el mercado del arte y mucho menos mantenerse ahí. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que tienen este sueño de vivir en una ciudad como Nueva York y crear lo mismo que haces tú? Pues es mucho trabajo. Y lo primero más difícil que fue para mí, yo creo, es llegar a Nueva York y coger los papeles. Ser legalmente un americano para que pueda trabajar. Sin eso, no se puede hacer nada porque tiene que volver al país. Después que cogí mis papeles y estaba ya listo, es nomás trabajo. Hay que trabajar, trabajar en el arte. Tiene que hacer tantos trabajos para que encuentres tu voz. Se demora tiempo, tu estilo, lo que quieres decir, pero eso se demora años. No más eso. Lo más importante también en el arte es conexiones. Les toca a uno que no más pintar en el día, salir a la noche, ir a galerías, a openings para conocer personas, galeristas, artistas. Porque, créanlo o no, el arte todavía es muy cerrado. Con el Lennon Air o no, las artistas famosas ni nadie los conocen en el Lennon Air. Entonces, es algo que uno tiene que quebrar diferente personalmente. Nadie va a llegar a su puerta o a su estudio y le va a decir, oí que tú eres un fantístico artista. Tienes que salir a mostrar, a conocer. Por eso, estoy muy feliz que me pusieron en un show que abre en febrero, al final de febrero, que es curado por Kevin Bourgeois y Andrew Lockhart de Black Swan Project. Kevin Bourgeois es un artista y un amigo mío, cura mucho. Y siempre él me ha habido mi trabajo cambiar. Y estoy muy feliz que es la primera vez que él me va a poner en un show curado por él y por Andrew. El show se llama Monsters Under the Bed, Skeletons in the Closet. Los monstruos debajo de la cama y los esqueletos en el armario. Sí, y tiene que ver con los dos lados que todos tenemos adentro. Y no todos tenemos nuestros monstruos y nuestros... Mieros, claro. Sí, sí. Y en pinturas, estas pinturas van a mostrar eso. A veces, no lo bonito dentro de nosotros, pero un lado que casi siempre nosotros escondimos y no mostramos mucho. Porque del miedo de meterse mucho en ese personaje uno y de personas a ver los flaws, los problemas que uno tiene o cómo uno piensa cosas. Quiero remontarme un poco a lo que nos compartías hace un momento. ¿Fue tu miedo en algún... ¿Cuál es tu miedo principal? Y fue, antes de que te hicieras ciudadano estadounidense, uno de tus miedos precisamente eso, el no poder obtener los documentos que te permitieran quedarte aquí. Ese es el más miedo más grande. Porque eso es la vida. No más de arte. Arte es una parte de la vida, pero la vida es más importante, claro. Y fue muy duro. Mucho miedo, mucho no dormir. Para toda mi familia. Mi hermano fue de buenas porque él empezó muy bien en fashion cuando estaba en college y los Estados Unidos le dieron los papeles. Entonces, él ya estaba en college con papeles y nos empezó a pedir a nosotros. Entonces, nos quedamos acá un tiempo ilegal. Que fue... Fue difícil. No sabe si se acaba el juego. Y le tocó que volver. Y uno, ¿qué hacía ya? Yo ni crecí. No, yo crecí allá, pero yo he estado acá tanto tiempo. Después de que uno coge los papeles, ahí sí ya es lo mejor. Porque en que sea, está acá. Ahí viene la parte que es trabajar y conocer las personas que lo pueden ayudar a llegar allá en lo que quieres hacer, arte, business, todo. Pero sí, lo más difícil fue ser americano. Ahorita que soy ciudadano, estoy muy feliz y me puedo, puedo focus en el arte nomás. ¿Tú crees que esta lucha de muchas personas que se encuentran en este país y que tratan de convertirse en residentes o ciudadanos, en tu caso, se plasmó en tu obra artística? No todavía. Ah, mi arte es desde antes, desde que empecé esto acá, es muy de imágenes pop y esto. Pero mi trabajo del futuro va a ser más de mi pasado, de Colombia, de mi Latinoamérica parte. Y yo, como muchas personas latinoaméricas, yo soy indio, parte Native American de la ciudad. Yo soy de Ibagué y la tribu de mi, de Ibagué, es Pihau. Entonces, mis pinturas nuevas y mi trabajo nuevo, voy a empezar a mostrar esa parte de mí que no quería mostrar antes porque es muy personal. Pero yo creo que con estos problemas que tenemos de inmigración, como dicen acá en los Estados Unidos, a mí muchas personas se olviden que todos son inmigrantes, hasta los blancos, porque esto era de indios. A mí, yo soy de Colombia, somos hermanos, no mi tribu no son la menor americana, pero esto también es de mis hermanos. En este sentido, ¿qué trataste de plasmar en esta pintura que estamos viendo en pantalla, la interpretación de la imagen de Donald Trump? Lo que yo hice de Donald Trump es pintarlo porque muchas personas lo están pintando como loco. Yo lo quiero pintar como salió en Time Magazine porque él la embarra solo. No hay que pintarlo de ninguna forma porque no más hay que dejarlo hablar. Yo hasta un momento conocí de Donald Trump, pero nunca creía que este hombre era tan, pensaba tan, como dicen, loco. Nunca en mi vida. Y eso, como él piensa, es como un cáncer. Eso es algo que tiene que cortar. La vida, este país no puede vivir con eso. Todos, no hay que mirar gente así. Y también él se le olvida lo más importante. Este país no es de él tampoco. Esta tierra no es de nadie. La tierra es del mundo. Pero si quiere poner nombre, la tierra no es de los blancos, de seguro. Si hay de nombre de los Native Americans, de los indios. Entonces, la inmigración, todos somos inmigrantes. Todos. Tengo que hacer una segunda pausa comercial a regresar a más de Líderes y de Jaime Martínez. Les recordamos que esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Líderes en la TN24. Ya volvemos. Ya regresamos con Líderes. Continuamos con Líderes. Gracias por acompañarnos en Líderes. Regresamos al último bloque de nuestra conversación con Jaime Martínez. A quien ahora quiero preguntarle, si fueras curador, ¿cómo curarías tu propia obra? ¿Cómo seleccionarías qué trabajos son los más representativos? Eso sería difícil, porque es difícil uno mirar su propio trabajo. Me gusta mucho, como me han puesto ahorita los curadores en los shows, como voy a hacer el show otra vez con Downtown, con Kevin y con Andrew. Pero si yo curaría mi propio show, me encantaría, claro, un espacio muy grande. Y lo que hacía más es, me quiero empezar a meter más con, como dice, como performance. Hacer más show, no más pinturas, que no más del ojo, poner algo más. Por ejemplo, estoy trabajando en mi nuevo arte, sería más de los indios de Sudamérica y de Noramérica. Más de Norteamérica, porque no tengo, no vivo en Sudamérica y no tengo contacto. Los indios allá no es como acá, aunque sea acá tiene reservaciones y todavía están solos. Allá todos estamos mezclados ya. Entonces me gusta eso y me encantaría hacer algo más natural, como sería pinturas y poner, incorporar los Native Americans en mi show. Todavía no he pensado cómo, pero de pronto hacer un show con ellos, hacer una TP o algo en la galería y poner todo mi nuevo trabajo de indios al lado de ellos y de pronto hacer ceremonias de Native Americans para educar el mundo del pasado y la historia de los Estados Unidos. Justamente hablando del pasado, ¿qué es lo que más extrañas de tu natal Colombia? Ah, todo, la comida. Mi mamá, aunque sea, está acá, entonces me está cocinando, pero la comida. Aunque sea, hay buenos restaurantes colombianos acá, ya en Queens hay mucho, el basurero y todo eso. Entonces la comida, la familia, porque nomás acá tengo mi mamá y mis hermanos, todo el resto están allá. Y nomás el país, la patria, como dicen. La extraño mucho, me toca que volver, no he ido mucho tiempo. Y Jaime, ¿qué proyectos o shows tienes en Puerta? Bueno, estoy ahorita en un show en White Box, curado por Juan Puentes, que es, mucha persona lo conoce acá. Pero más importante, tengo un show que viene, muy importante, curado otra vez por Kevin Bourgeois y Andrew Lockhart of The Black Swan Project. Ellos son, todo el mundo los conoce en Downtown, son muy innovadores, no más artistas, pero curadores. Y en ese show tienen mucho talento americano. Eric Foss, Richard Kern, Jordan Eagles está, Kevin Bourgeois también muestra, muy buen pintor, y Lisa Alfada. Eso pasa, viene, por ejemplo, en este tiempo. Y estoy muy excitado a ver cómo sale el show, pero los artistas ahí me encantan mucho. ¿Dónde te hace falta exhibir tu obra? ¿Dónde te gustaría, dónde sueñas con estar expuesto? Me encantaría estar en una galería muy grande, claro. Sería, por ejemplo, David Zerner, o Gagosian, Pace. O ser, no importa tanto a veces, el espacio, pero el curador. Ponte uno de los curadores más importantes, como el de MoMA Claus, o Hans Ulbricht, me soy mal con los nombres a veces. Ese es muy importante, el curador de Europa. No, y siempre estoy abierto a nuevas ideas, uno no sabe qué va a pasar. Así es, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero podemos ver la tendencia de tu obra a ser más y más conocida. Enhorabuena por este éxito. Con esto concluimos una edición más de Líderes. Les recordamos que esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba LíderesNTN94. Soy Julio César García y la cita con ustedes aquí a la misma hora la próxima semana. Hasta entonces.